Volvete un poquito más, pon tu mano aquí, del lado, y no te muevas, ok? Si no, wow! Ok, amigas, ¿están listas? Amigos, ¿están listos? Ok, les voy a enseñar Se va algo así, vámonos Que querías Que querías A regresar Y que me ibas A encontrar Contenta Al recibirme Pero no Pues ya ves Que no es así No quiero saber Y de ti Así es Que apoya a ti Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hizo lo más feliz Pues ya ves Equivocado Y estoy con grito para mi ex novio Fuerte aplauso Fuerte aplauso Uh, gracias Muchas gracias Muchas gracias, Jesús Uh All right ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿A todo dar? Qué bueno Ahorita queremos amar ¿A aquellos Que se sienten? Me